Hola personas maravillosas, les doy la bienvenida a Revival Art. Quiero darle el honor a la grandiosa Lady Gaga para inaugurar esta serie de videos que me emociona bastante, en donde escogeré algunos looks de su video aplauds y los ilustraré a través de una aplicación llamada Procreate, así que espero divertirme mucho, espero aprender mucho en el proceso de este video. Yo no sé dibujar muy bien, no sé ilustrar muy bien, hay cosas que estoy aprendiendo y me gustaría ver qué tanto puedo avanzar a lo largo de los meses, los años, porque es un hobby que estoy como que haciendo más seguido en este momento y me gusta y no sé, disfruto mucho de dibujar, de colorear, de ilustrar, de aprender cosas nuevas de todo este mundo, así que dije bueno voy a tomar mis videos favoritos y voy a ilustrar diferentes looks y utilizar diferentes técnicas, para saber qué sale, la verdad no pienso hacer ilustraciones como que dedicadas a lo que es el realismo y paralismo, etc. porque no soy tan buena como para llegar a ese nivel aún, o sea, apenas voy empezando, tengo las herramientas básicas para a lo mejor poder realizar las ilustraciones, pero más que el no ser buena, quiero mejorar, quiero permitirme ser mala en algo y aprender de ello. El propósito de este video no es realizar ilustraciones idénticas a lo que se muestra en la referencia, sino aprender a tomar ideas y en general conceptos para trabajar con ellos a partir de nuestro propio estilo. Lo más probable es que en este video sean 4 o 5 ilustraciones, porque hay muchísimos looks en el video, que es uno de mis videos favoritos de esta artista, me encanta la canción y en general la producción del video es increíble. Así que sin más preámbulos, esto es lo que vamos a realizar en las sesiones de esta sección, aún no tengo nombre, espero encontrarlo pronto, pero espero que les guste, espero que lo disfruten, y maybe aprendan conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!